Hoy es miércoles 8 de mayo 24, son las 4 y 38 minutos de la tarde. Hay dos incendios acá en la parceración Mónaco, mire el humo como va saliendo y eso que ha llovido toda la madrugada y la mañana de hoy. En esta tarde se ven estos dos juegos, siempre insistimos a la comunidad que no se hagan esta clase de incendio, esta clase de entre comillas juegos controlados porque pueden causarle daño a la naturaleza, pueden causar un incendio fuerte como se ocurrió hace un mes y medio en esta misma zona de la parceración Mónaco, en límites con la Comuna 20, con el barrio Bertolinas Camargo. Hay dos incendios en este momento, en esta tarde, supuestamente incendios controlados, que no se deben de hacer, es una mala conduta, si lo seguimos advirtiendo, así no esté siendo mucho viento en este momento, así esté húmedo, no se deben de hacer estos juegos, uno entiende por qué los hacen, esto es una conducta que no es muy buena porque pueden causarle incendios, no solamente a la fauna y la flor le hacen daño, sino que también pueden causar incendios que pueden quemar personas también y los elementos de las viviendas. Así que a estas horas de la tarde, este miércoles 8 de mayo, registramos estos dos juegos en la parceración Mónaco.